Villahermosa, Tabasco. 11 de mayo. El Partido Acción Nacional, PAN, se encuentra listo para arrancar campaña y respaldar las propuestas de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y del candidato al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, al cumplir en tiempo y forma con el registro de sus candidatos para las alcaldías y diputaciones locales ante el órgano electoral. Al dar a conocer la lista completa de sus candidaturas en rueda de prensa, el vocero del Comité Directivo Estatal Panista, Francisco Castillo Ramírez, destacó que en la próxima contienda electoral que se avecina, los candidatos de Acción Nacional van a marcar diferencia y presentar propuestas claras para ganar el respaldo de los ciudadanos. Alcaldías Balancán, Alberto de la Cruz Pozo. Cárdenas, Alipio Aparicio Escobar. Centla, Laura Arellano Cuevas. Centro, Gonzalo Fósil Pérez. Comalcalco, Raciel Hernández Velázquez. Kunduacán, José Livio Martínez Escobar Beltruí. Emiliano Zapata, Javier Calderón Mena. Uy Manguillo, Adrián Sánchez Urgel. Jalapa, Tomás Hernández Santiago. Jalpa de Méndez, Isidro Peregrino Córdoba. Juanuta, Obdulia Aguirre Centeno. Macuspana, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres. Nacajuca, Luis Pérez Solán. Paraíso, Miguel Gamboa Bartiloti. Tacotalpa, Daisy Yolanda Marcín Hidalgo. Teapa, Emilio Dupeirón Díaz. Tenosique, Dora María Scherrer Palomeque. Diputaciones locales por mayoría relativa. Felipe del Carmen Suárez Pérez, Balancante Nozique. Santiago Castro Izquierdo, Cárdenas. Álvaro Vidal Palma, Cárdenas. Juan Carlos Aldama Ortega, Uy Manguillo Cárdenas. Carlos Alberto Canabal Rusi, Centla. Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, Centro. Eduardo Delgado Ruiz, Centro. Romeo Sandoval Romero, Centro. Mario Humberto Ruz Montalvo, Centro. Jorge Luis Ortiz Morales, Centro. Reina Pineda Morales, Centro Jalapa. José Miguel Morón Pulido, Comalcalco Cunduacán. Obdulia Zamudio Palma, Comalcalco. Eulalio Valdés Arteaga, Cunduacán. César Abreu Casanova, E. Zapata. Carolina Rosado. Uy Manguillo, Renan Castillo Ábalos, Jalpa de Mendez Cunduacán. Clotilde Martínez Centeno, Marcuspana. María Concepción Pérez Leiva, Nacajuca. Delfino de los Santos Santos, Paraíso Comalcalco. María Elena González Galindo, Teapa Tacotalpa.